Me está arribando hoy a las 19 horas Pablo Pérez, un profesional provisto, obviamente, como te comentaba, por el programa Polos, quien a medida que el plan de rodaje durante todo este fin de semana se lleve a cabo, estará asistiendo en todas las especificidades del equipo de producción, los roles, dirección, guión, el guión ya está, obviamente, ya establecido, producción, de hecho, obviamente, el fin de semana pasado también estuvo este equipo viajando hacia la localidad del Chalten, donde filmaron algunas entrevistas allí con grupos musicales, entre ellos, bueno, Siete Venas y los que participaron de la fiesta del aniversario del pueblo, que serán incluidos dentro de este programa piloto. Y este capacitador ahora viene a asistir a la grabación madre, que vendría a ser la grabación en piso, era uno de los requerimientos de la convocatoria, el 80% de filmación en estudio, obviamente, de grabación en estudio. Para ello, al equipo de producción, bueno, está, la dirección de arte está trabajando a contrarreloj para terminar la escenografía, que será la propicia para el programa, obviamente. Bueno, con muchas expectativas y mucho trabajo, seguramente se van a estar reuniendo, además, para este proyecto que es recién el año que viene, en marzo. Sí, así es. Marzo es la fecha tentativa para el trabajo dentro de esta forma de incubadora, ¿no? Y bueno, ya contando con la experiencia previa que ya vamos a tener con respecto a la grabación de sonido sur, obviamente. Así que, bueno, estamos muy contentos en esta dinámica y sobre todo, bueno, con la progresión de cómo se ha ido desarrollando la metodología de trabajo, las reuniones, los plenarios impulsados desde el nodo. Y bueno, obviamente con la estructura institucional de la universidad, en este caso, una otra vez de la unidad académica de Río Gallegos y conjuntamente con la unidad académica de Río Turbio, trabajando conjuntamente, tuvimos una experiencia muy grata que es haber realizado un plenario también en la ciudad de Río Turbio y la idea es poder seguir sumando socios adherentes, que es la metodología, digamos, o el requerimiento para la conformación del nodo, digamos, o sea, la mayor asociatividad de productoras y de actores, entre comillas, del mundo audiovisual local.